se puede navegar por internet sin tener saldo o sin tener datos en este caso nos referimos a lo que la compañía byte si se puede si es posible miren vamos a aquí tengo yo esté conectado el wifi y tengo los datos voy a quitar el wifi y como podrán ver automáticamente me dice que no tengo saldo mire yo desconecto los datos los vuelvo a conectar y automáticamente me dice que no tengo saldo que soy pobre que no traigo saldo entonces este miren vamos a entrar a lo que es youtube entramos a lo que es youtube y efectivamente no me deja ver nada porque no traigo saldo ven porque no traigo saldo mira no me deja ver nada porque no traigo saldo es algo de youtube entonces aquí sigo con los datos conectados y dice que no traigo internet que hice yo yo me fui a lo que es la play store me fui a la play store y busqué esta aplicación no sé si se alcanza a ver que se llama va a internet yo la busqué y este la puse en mi teléfono ahora si ya me salgo de aquí y como podrán ver aquí la traigo mira aquí está aquí está la voy a abrir una vez que yo la abra les pide permisos y todo eso como cualquier aplicación ustedes este le van a dar donde dice aceptar y todo ese todo ese asunto como cualquier otra aplicación verdad por si aquí dice aceptar y continuar entonces aquí dice que si es libre o de paga o así va entonces yo le voy a poner este este de que lo quiero gratis le pongo que sí ok y igual como toda aplicación le podemos permitir ahí está esta es el antifaz como pueden ver sigo sin el wifi conectado más traigo los datos y me dice que no traigo internet ahí está todo claro simplemente le pongo en conectar allí y pone algunos tipos de anuncios da como cualquier aplicación aquí yo le doy en el primero y aquí hay un anuncio pequeño que hay que este esperar a que se quite como pueden escuchar hoy ahí está el anuncio pero como es este es para una emergencia verdad que cuando no tenemos datos no tenemos saldo para una emergencia está muy bueno espero que se quite el anuncio y lo llamar lo cierro ahí está y ahora sí le vuelvo a dar aquí donde se conectar y espero este a que esta carita este se ponga feliz conmigo esperamos que se ponga feliz conmigo aquí me espero este un ratito no dura mucho a lo mucho unos 30 segundos probablemente si es que unos 30 segundos miren aquí ya ya se puso feliz y en lugar de conectar dice desconectar se dan cuenta en la parte de arriba se pone una una llavecita no sé si alcanza a ver una llavecita entonces ahora sí ya me salgo de la aplicación y entró a youtube entramos a youtube y como pueden ver ahora sí ya podemos navegar este en youtube miren así de fácil como les digo esto solamente es para una emergencia en este caso si ustedes quieren traerlo ahí está miren ahí está ahí se van abriendo los vídeos ven en google funciona exactamente igual este puede navegar por internet por google y todo lo que ustedes quieran miren ahí está me salgo de youtube y volvemos arriba en la parte de arriba y como pueden ver el wifi está desconectado y ahí están los datos miren ahí está y el anuncio sigue ahí que dice que no traigo internet miren más sin embargo este como pueden ver yo estoy navegando por youtube miren miren de principio es un poquito lento en lo que se restablece va pero para para este cualquier emergencia que es este sin datos sin saldo pues es muy buena muy buena opción para que lo traigan entonces esto es de la compañía byte este que permite hacer eso ya cuando ya no quieran usar la este el internet de la aplicación byte sin datos pues nos salimos simplemente vuelven a abrir lo que es la aplicación de water net y aquí le ponen desconectar le ponen en desconectar y se dan cuenta que ya se desconectó igual este ya se salen y volvemos a entrar a youtube y se dan cuenta que pues no no traigo saldo miren bueno corta abrió porque ya se había quedado este las estas imágenes aquí verdad pero en ciencia si usted le quiere dar a una obviamente pues no no va no va a dar mire si le da aquí este no no va a agarrar porque no traigo saldo ahí está miren nomás se queda así y ahí de ahí no va a pasar entonces yo les comparto esto como se dan cuenta miren acá no tengo wifi yo se los comparto para si lo quieren utilizar verdad este para una emergencia este es muy buena aquí pueden ver que sigo sin saldo miren y les digo nuevamente cuando quieran conectar nuevamente la abren y le dan aquí donde dice este conectar bueno ahorita que se ponga aquí para que ven vamos a ponerle que si estamos felices le van a dar aquí en conectar y le ponemos este así verdad los anuncios y ya es todo lo que tienen que hacer y van a poder utilizar la aplicación este cuando cuando quieran verdad para una emergencia como yo les digo les va a sacar de un apuro van a poder navegar este en youtube en google o para las redes sociales este para facebook para instagram o para lo que ustedes tengan verdad entonces yo se los comparto y nos vemos en la próxima y